Foto de familia de la 36ª edición de los Premios Internacionales de Periodismo, Rey de España. Felipe VI ha presidido la entrega de estos galardones en la Casa de América de Madrid y también del Premio Don Quijote, que han reconocido a informadores y medios de comunicación de Argentina, Bolivia, Brasil, España, México, Nicaragua, Portugal y Venezuela. Una ceremonia en la que ha abogado por recuperar la esencia del buen periodismo como antídoto contra las noticias falsas. Un periodismo que no genere dudas, que ofrezca relatos sólidos, comprobados y que den garantías a los ciudadanos de que lo que se está contando está suficientemente contrastado. Gracias en nombre de todos por vuestro trabajo valiente y por el compromiso que demuestra con el ejercicio de una prensa libre que contribuye cada día a la construcción de sociedades más informadas y por ello más justas y más democráticas. Los trabajos galardonados han tratado temas como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el fenómeno migratorio o el recuerdo a las víctimas de la guerra civil y el franquismo. A ello se ha dirigido el presidente de la agencia EFE, Fernando Garea. Es el momento de que EFE aproveche la oportunidad para zanjar una deuda histórica y rinda tributo a los exiliados, a los represaliados y a los vencidos de aquella guerra civil. También es momento de aprovechar para pedirles perdón y recordarles. Algunos de hecho están aquí hoy presentes y les traslado mi homenaje y mi abrazo. Convocados anualmente por la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, los premios han reconocido las categorías de televisión, radio, fotografía, prensa, periodismo digital, periodismo ambiental y desarrollo sostenible, iberoamericano de periodismo, medio destacado de Iberoamérica y el premio Don Quijote. También se ha reconocido la trayectoria profesional del periodista mexicano Joaquín López Dórica. La ceremonia ha congregado a numerosas autoridades, entre otras la vicepresidenta del gobierno en Carmen Calvo, el ministro de Exteriores Josep Borrell y el de Interior Fernando Grande Marlaska, además de comunicadores y representantes del cuerpo diplomático.